El honor de la luna, el suelo de la ciudad, y aquí está la luna de la luna de la pantalla, haciendo las personas para el espacio, les presentamos Al mejor no las indignantes, sin payaso, no hay fiesta. Lleve la nieve a huevo de mano, ustedes, el rey de las fronteras, ¡pagamos! Lleve la nieve a huevo de mano, ¡pagamos! ¡Pagamos! ¡Pagamos!